Vemos al recordar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en medio de una gran multitud, enfervorizada, aclamándolo como el que viene en nombre del Señor. Esa multitud ignoraba el camino doloroso que Jesús comenzaba a recorrer. Esa multitud, presente en los festejos de ese día, estará ausente en los días de la pasión y en la fiesta de la resurrección. Que tengamos presente en esta misa de la pasión del Señor, el dolor y la pasión de tantas mujeres solas y confundidas, y niños por nacer en riesgo de no nacer. Que la pasión de Jesús fortalezca y anime a muchos corazones atentos y deseosos por hacerse cargo de la vida del otro, renunciando a sí mismos para resguardar y proteger a la mamá y al niño por nacer. Que no sean bienvenidos a esta celebración y que Cristo muerto y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero permanezca ahora y siempre con todos ustedes. Llámame, Señor, Tú me alientas y camino sin temor. Cuídame, Señor, nadie más sostiene mi vida entregada. Te suplico, Dios, serte fiel hasta la cruz y cruz de amor. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Vas cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombra. Jesús con sus amigos salen en el baracá. Anciano, niño, grande, no acaban al pasar. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Gracias.